Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, 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 gana Gana, 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 gana Hoy Santa María me da mi marcha para Calabay Peruta de mi vida, tan osfrut y carnaval Gana con firmeza, yo na gana con fe Gana bajo distante, tan más cerca de victoria Gana, gana, ganar en Peruta de mi vida Gana, gana, como cinco celebré Yo na hora pa' seguir, mirando otra pa' una tragedia Gana, 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 gana Vos tu pueblo luchado, pueseda de 축ar Y básicamente mirar mis marcha para Calabay Gana canabay, mi rabo y machavay Gana canabay, mi diputado de ch wanna Gana, gana, ganar en Peruta de mi vida Gana, 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 que tu pueblo trajo Sobre tu pueblo preta encore, pero hoy no celebra Riva la gran razón de historia, en la gran門ela Vos tu delta es Zambícara Gana, 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 no gana He dá el macho a Canavay Tú te suba, yo cana, no va O mi reina Que pausa o cana, vay Poy Santa María Tú y San Telén Mi pueblo en la Zapa nos vayan A que nos vía a cantar P rhythm us through Cana, Cana, Bobay Cana, cana, Yankee El maíz used to play commori call No voy a tragar, que esta rima es ruta, rima es ruta de ambiente, ruta de unión, que esta bonita pataticia, puestos cazapán o pan, pero de marcha está carnaval, de marcha está carnaval, de marcha está carnaval, no soy el cultural, no soy el carnaval. ¡Va con mi, va con mi, va con mi! ¡Va con mi, va 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 ¡Vamos! 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 ¡Ago mi pueblo! ¡Vamos! 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 Ya no sabes, no no entregar Quedan y berruta ¡Bona! ¡Bona! ¡Dame takanabai! ¡Galé!